¿Qué es la historia de Juegos Olímpicos? Sí, que quizás puede ser una realidad. Sí, claro que sí. Sin embargo, no es una decisión que he tomado todavía. Siempre lo he dicho. Si el día que yo termine mi carrera, créanme que los primeros que se van a enterar van a ser ustedes porque jamás saldría como sin avisar. Yo lo que haga el día que me retire va a ser una fiesta y hacerlo de la mejor forma. Lo que sí es que comenté y que quizás por ahí se malinterpretó la información o no es que yo decía que quizás Tokio eran mis últimos Juegos Olímpicos. Eso sí, al igual que como Barranquilla en su momento. Los últimos Juegos Centroamericanos de Nuria porque yo decía que era quizás el último ciclo que hacía. Pero mira, ahora las cosas cambian tanto que yo siempre he dicho. Un retiro y después de tantos años se tiene que tomar después de unas vacaciones. Ahora todo cambió. El ciclo olímpico cambió. Ahora es muy corto. París está a la vuelta de la esquina. Si bien no me veo llegando a París, no sé si haya una competencia más para mí o cuántas. Entonces esta es una decisión en conjunto que después de las vacaciones pretendo platicar con mi entrenadora, con el equipo, ver qué posibilidades hay para el nado sincronizado, qué podría funcionar, cuáles son mis decisiones. Y ahí con muchísimo gusto los voy a invitar a este retiro que si lo hago ustedes serán los primeros en saber. Ahora me veo en el video de Tokio y lo comparé con el de Río y digo, qué padre poder ver esa calidad técnica que pude avanzar en esos cinco años. Entonces creo que Nuria en la parte del nado sincronizado hay para mucho tiempo. Sin embargo, como atleta y como persona quisiera iniciar nuevos proyectos. Entonces si yo decidiera darle un giro a mi vida, sea ahora o sea en unos años, nunca será por la parte de ya no quiero, ya no puedo. Más bien por la emoción de empezar nuevos proyectos y sobre todo poder apoyar al deporte en otro lado que no sea Nuria dentro de la alberca y el traje de baño. En otros lugares en donde sé que podría tener más injerencia en apoyar al deporte mexicano. Yo los viví de una forma increíble, o sea me atrevo a decir que para mí han sido los mejores Juegos Olímpicos. Tengo con qué compararlo y con dos Juegos Olímpicos increíbles, muy diferentes uno del otro. Londres con su estructura, con su perfección en todo y Río con ese sabor, con ese ritmo, con tanta vida que hubo. Entonces llegamos a Tokio y no sé si fue por tantas expectativas que yo tenía de que se hicieran, de que se realizaran como fuera, pero que se realizaran. Que te puedo decir que los disfruté de principio a fin. Sus paredes, su piso, sus camas, su techo. Todo era es olímpico, es olímpico y me sentía muy agradecida de estarlo viviendo. Lo dije en alguna de mis redes sociales, lo puse. Yo creo que la gente de Japón se lució de una forma increíble. La alberca para mí ha sido la más bonita en la que he competido. Era un escenario imponente, majestuoso. La iluminación, el agua, todo era perfecto. Entonces para mí Tokio fue una competencia redonda de principio a fin en cuanto a comida, organización, todo. Y en cuanto al desempeño, que es lo más importante, me vengo con un sabor de boca de saber que lo dejamos todo, lo dimos todo, lo disfruté como nunca. Había podido disfrutar unos Juegos Olímpicos. Siempre vas con la presión de son Juegos Olímpicos, inclusive tanto público a pabulla. Y en este caso, como estaban las cosas, dijimos hay que hacer lo mejor que se pueda. Si no hay público, en lugar de tomarlo en contra, hay que tomarlo a favor. Entonces, menos presión, no hay distractores, muchas cosas que nosotras trabajamos para que Tokio fuera lo que fue para nosotros, la mejor competencia de nuestra vida. Yo creo que sí, definitivamente, sobre todo el logro que tuvimos ahora, de subir dentro de la final olímpica en un año tan complicado. No sé si fuimos el país más afectado, pero por lo menos lo que hemos podido conversar con los otros duetos que compitieron contra nosotras, nadie dejó de entrenar siete meses. Quien dejó de entrenar más quizás fueron tres, cuatro, pero Johanna y yo dejamos siete meses de entrenar juntas. Entonces, para lo que tuvimos y lo que logramos hacer, por supuesto que si hubiéramos estado en un año normal, que hubiéramos tenido esa misma preparación continua con todo lo que se necesitaba, con el jogueo necesario, quizás hubiéramos hecho un mejor papel, no lo sé, pero para lo que tuvimos, hicimos lo que teníamos que hacer, dimos el mayor de los esfuerzos y para nosotros ese es el mayor regalo, ¿no? Poder decir, valió la pena porque todo lo que hicimos está justo poniendo semillitas para que las próximas generaciones que vienen, pues no partan de que México está fuera de la final olímpica, ¿no? Entonces, pues competencia hay, siempre seguirá habiendo, pero bueno, México no se va a quedar sentado, ¿no? Seguiremos entrenando con lo que tenemos, con las nuevas categorías que vienen muy fuerte, las niñas con mucha preparación, con mucha técnica y habrá que alimentar a todas estas niñas de muchas ganas, de seguir adelante, de aguantar, porque no es suficiente ser bueno en las categorías juveniles. Una vez que llegas a la categoría mayor, ya el cuerpo no es suficiente, sino que la cabeza es lo que te hace llegar lejos. Entonces, habrá que ayudarlas en ese sentido para que lo técnico lo puedan llevar de la mano de lo mental y sea un super equipo.